Bienvenidos a la acción artística de coca, cultivo ilícito de ideas. Estamos aquí en el García Rovira, ya todo instalado, ya todas nuestras imágenes, esperándose a que vengan a ver, a ver nuestras imágenes, a ver nuestros espejos y a reflejarse un poco en ellos. ¿Al otro lado? No, vas a ver esos espacios. Y es muy arrecho. Entonces, esta es una estación de trastas. Nos encontramos acá en el Parque Bolívar, la ciudad de Bucaramanga, haciendo una intervención sonorovisual. Es una reflexión, un estudio acerca del paisaje, el paisaje urbano, el paisaje del parque también, en la cual instalamos unas bocinas de audio con una pieza sonora creada a partir de fragmentos, pequeños fragmentos capturados en la ciudad de Bucaramanga, así como también el parque de acá, el Parque Bolívar. La idea era como hacer, tener en cuenta un poco el contexto y la imagen está siendo fragmentada a partir de errores, errores digitales creados a propósito para generar nuevos paisajes, teniendo en cuenta pues el, como la arquitectura de la ciudad y del parque también. La acción con el módulo fue muy bien recibida por diferentes personas, los niños estaban jugando allá, algunas personas. El día de hoy pues ya como vemos hay mucha gente alrededor, esperamos que también haya bastante dinámica. A eso de las 6 que ya el sol haya bajado y que haya suficiente oscuridad como para que todo se vea con brillo, empezaremos. La acción con la ciudad de Bucaramanga, la acción 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 de Bucaramanga. Esta vez con mi novia cuando era joven, en ese entonces, las escuelas no tenían portabase, recuerdo que le dañé su vestido por mi recesión. Entonces la idea fue que los alumnos hicieran una investigación con sus abuelos, con gente mayor para encontrar las historias y las anécdotas que ellos vivieron en su juventud cuando estos espacios eran digamos vivos en la ciudad y eso es lo que se puede observar ahí, los alumnos van a ir viniendo y por eso es una acción performativa porque ellos van a ir viniendo y van a ir poniendo como quieran y también algunos transeúntes van a poder pegar las imágenes de las investigaciones que los alumnos hicieron sobre este patrimonio material de la ciudad. Hoy cambiamos el mundo, ayer estuvimos allá con la sandrilla pero nos pareció más importante estar frente a la infografía para que hiciésemos parte ayer nos sentíamos un poco aislados y la gente nos visitó a nosotros como serigrafistas y no tanto a la infografía, entonces hoy cambiamos y nos ha ido mucho mejor nos ha ido muchísimo mejor hemos interactuado con personas de una forma más tranquila y hemos llevado la historia de David Consuegra a buenos oídos tan buenos que nos encontramos en una señora que trabajó con Consuegra en los años 70 en una empresa aquí en Bucaramanga, David Consuegra les hizo el logo. Bueno, mi nombre es Laura Mejía, yo vengo haciendo el recorrido de las salas abiertas y sinceramente hasta el momento me ha parecido muy interesante en cada exposición he encontrado algo diferente, diferentes autores y diferentes técnicas ¿qué puedo decir? Realmente ha sido algo grato, me gustó mucho y creo que es una experiencia muy única el poder hacerle preguntas a los mismos autores y ver como de pronto la visión que ellos tienen respecto a la obra y lo que de pronto podemos detallar y ver que de pronto en cada pequeño detalle hay una historia diferente y que hay muchas maneras de interpretarla. El técnico del circuito con las salas abiertas y estamos juntando la pantalla LED esta pantalla es de 320x240, 10 bits funciona a 220 la corriente es modular, o sea que viene por módulos se conectan uno sobre el otro son 12 módulos, se eleva a 2 metros, 3 metros tienen funciona a 10.000 candelas que es lo que la iluminación que tiene ella la intensidad de luz que bota la pantalla o sea el sol es perfecto lluvia no interesa ya se pueden mojar y acá vamos a... ¡Gracias!